A Santa José el peligro viene ya Para llorar no es el tiempo ahora Siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seré vos Realidad tus sueños hoy serán Listo estoy para poder luchar Y todavía tendré Juega niño el poder nuestro es Hoy seremos dragón por sentar Procura llegar al final y luchar Valor en los campos Dejá las flores crecer Feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Ven a niña hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre la voz Dulcetá Feliz Edwin Amigo